¡Susana Nasuti! ¡Susana! Hola, Adrián. Sí, sí. Fundamentalmente presido la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y tengo desde ya hace mucho tiempo el Comité por la Libertad de Milagro y bueno, desde ahí, desde la Asamblea y desde la Mesa de Organismos de Derechos Humanos venimos siguiendo y denunciando esta realidad que atraviesa Jujuy y que padece el pueblo jujeño. Y nos podrías darle a nuestros oyentes un raconto, un resumen sobre cuál es la situación que en estos momentos está acaiciendo en Jujuy para que... Mira, en principio lo que ha salido en los medios que no mienten o no ocultan la realidad y que se ocupan de nimidades mientras estalla la provincia y se reprime sin asco a quienes se manifiestan en defensa de sus derechos. Bueno, ustedes, por ejemplo, y tantos medios alternativos han venido contando desde prácticamente mediados de mes de junio y que comienzan a expresarse las voces de los que nunca en general son escuchados y que, digamos, lo que ocurría después de una reforma absolutamente extraída de la nada, entre gallos y medianoche, es una reforma constitucional que violenta... Bueno, ustedes conocen y saben de qué se trata, pero empezaron a advertir los pueblos originarios, las comunidades indígenas y muchas organizaciones sociales de la provincia. Una reforma constitucional que se lleva puestos derechos adquiridos y fundamentalmente que priva de las garantías más elementales a la ciudadanía de esa provincia, contrariando la constitución federal y tratados, pactos y convenciones que integran esa constitución federal. Lo que encontró como respuesta rápida el gobernador Moraes, a quien la conocemos y reiteradamente denunciamos desde hace ya mucho, mucho tiempo, es responder con violencia institucional, con represión, sin ningún límite, porque aspiramos desde el primer momento en que esto fuese una suerte de alerta para que convocara una mesa de diálogo y pudieran realizarse algunas decisiones que efectivamente venían a contrariar y a lesionar a su pueblo, al pueblo del que proviene, al que gobernó por todos estos años. Pero sabemos quién es Morales porque Morales es el ensayista exitoso de un proyecto que pretende imponer en toda la nación si es que terminan haciendo lo que dicen que van a hacer en caso de ganar las elecciones. Es el vicepresidente de una fórmula de derecha que se imputa ese espacio a pura violencia, no sólo discursiva, sino práctica. Es eso. Entonces, ese ensayo exitoso que empezó a poner en práctica en Jujuy, allá por enero del 2016, cuando la mete presa a Milagro por justamente el mismo ejercicio del derecho de manifestarse, el derecho a la reunión y a la expresión y a la protesta, que la mantiene todavía presa, aunque la querría muerta, por cierto, porque ha hecho todo y más para que no sea así, es lo que está reproduciendo hoy en esta lógica perversa fascista que todos estamos advirtiendo. Todos los que tenemos acceso a determinados medios, porque el justo lo niega o lo oculta o lo disfraza de otra cosa, y entonces carga contra quienes estamos denunciando esto. No entiendo cómo han hecho todo este tiempo y sabemos que es eso lo que genera, ¿no? Hay una práctica de la mentira en los espacios de poder que es consuetudinaria y que pretende ocultar el sol o el bosque con esas manifestaciones, cosas que entiendo que no va a pasar. Ayer perseguían abogados y abogadas y detenían a Alberto Nayar, un abogado que había aportado sus saberes, el ejercicio de su magisterio para acompañar las demandas del pueblo de Perico, y que además es un activo militante en defensa de derechos fundamentales. Se lo llevaron detenido, secuestrado, no sabíamos dónde estaba, y finalmente apareció el penal de Gorriti, un penal de máxima seguridad de la provincia, y ahora, ante la presión pública, las denuncias nacionales e internacionales, terminaron dándole la prisión preventiva a un escándalo que no tiene proporciones, ni imaginábamos en plena democracia que iba a producirse, habiéndole imputado el delito de sedición, ese escandaloso, vergonzoso, asco, pero eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando, y ni hablar de los heridos, de quienes se han expresado en las calles de manera absolutamente pacífica, pero claramente, Sara, Adrián, esta es la disputa de dos modelos en pugna, el modelo que pretende imponerse, el modelo del saqueo de arrasamiento que empezamos a conocer ya hace mucho tiempo, que arrancó con la dictadura cívico-militar allá por el marzo del 76, y que tuvo distintos momentos en la historia reciente, y que se intentó reafirmar durante el gobierno de la mafiocracia, que inauguró Macri en 2015. Lo voy a poner un poco con el río a mi amigo Eduardo Tabani, porque quiero contarle a la audiencia que estamos hablando con una persona que para los abogados es realmente un modelo, un faro, lo que queremos ser cuando seamos grandes, porque es un abogado que... Haga silencio porque voy a hablar bien de usted por uno o dos minutos, mi amigo. Eduardo Tabani, yo amo a la Universidad de Buenos Aires, me formé ahí hace 26 años que soy docente, pero la verdad es que las universidades en general ingresan abogados muy individualistas, que lo único que piensan es en su propio bienestar, y están los abogados que quieren cambiar el mundo, y están los abogados que quieren cambiar el auto. Se puede cambiar el auto, y se puede cambiar el mundo también, o por lo menos se puede luchar por cambiar el mundo, y Eduardo Tabani, que es uno de los tres presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es un abogado que pone a disposición de la causa popular su matrícula con el compromiso, que realmente es un modelo para todos nosotros. Dicho esto, querido Eduardo, ahora viene el compromiso, te tiro una bomba. ¿Debería el presidente de la nación tomar alguna medida respecto de lo que está pasando en Jujuy? ¿Tiene alguna herramienta, tiene algún elemento? ¿Usted qué opina? No, 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 mirá, me haces poner colorado, yo te agradezco mucho, querido compañero, mi oficio, con el que tanto hacemos. Miren, voy a también hacer... Yo un poco abusivo, porque con Adrián yo tengo también el privilegio de ser co-querellante contra el Estado en defensa de víctimas del bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, de junio de 1955. Así que también vale la pena reconocer a quien está conduciendo ese programa junto a Susana, que tiene también sus enormes méritos en esta lucha por lo que entendemos debe ser la justicia. Así que, bueno, y dicho esto, te respondo... Mirá, yo creo que hoy, y ya hace mucho tiempo, le venimos demandando a la política respuestas, porque nosotros ya no tenemos más imaginación, porque hemos ofrecido todo, y digo, nosotros desde el Movimiento de Derechos Humanos, desde las organizaciones y organismos de derechos humanos, hemos venido golpeando todas las puertas y sugiriendo y proponiendo y requiriendo infinidad de medidas. El Ejecutivo Nacional tiene, sí, claro, tiene herramientas. Algunas pueden ser simbólicas, pero vale la pena que se pongan en práctica, porque simbólico fue el descuelgue de los cuadros de los genocidas del Colegio Militar, pero tuvo un efecto, una materialidad posterior. Aquel que hizo, se hizo por orden de Néstor Kirchner, recordarán todos ustedes y los oyentes, las oyentes del programa. Bueno, es importante ciertos actos, aunque sean simbólicos. El pedido de intervención federal a la provincia de Sotro, el pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia de Sotro, hoy estábamos analizando, hoy tuvimos una conferencia de prensa, acompañamos, fuimos representados por madres y abuelas hoy en la mesa, no era necesario que ninguno de nosotros subara más a lo que ya ellas, con tanta sabiduría, pudieron expresar. Ahí demandamos la actividad efectiva de la política, de la política del Poder Legislativo de la Nación y del Poder Ejecutivo de la Nación. En estas horas, la situación en Jujuy es muy grave y puede agravarse aún más con consecuencias imprevisibles que además pueden proyectarse al resto del país. Entonces, el reclamo, el requerimiento, es que intervenga la política y la política de su mayor cura es el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional. Le pedimos concretamente que conjuntura el gabinete nacional en la provincia de Jujuy. Lo hicimos la semana pasada cuando nos reunimos en procura de hacer efectivos con el ministro Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Creemos que es importantísimo que estos funcionarios, secretarios de Estado y parte del Gobierno puedan estar ahí presentes diciendo eso, porque eso es un acto no solo simbólico para este pueblo que espera respuestas donde todavía no las tiene y sabe lo que puede llegar a parecer y efectivamente queda solo. Lo que tenemos que hacer es no dejar solo al pueblo Jujuy. No mirar para otro lado, no distraernos de lo que pretenden distraernos porque no habrá elecciones, no habrá futuro, no habrá sueños realizables y esto no lo paramos de una buena vez. Bueno, y nos encontramos también con, acá te saludan también Mois Golden, Jormis, María Cecilia Fernández, querido Eduardo. Un abrazo, muchas gracias. Y nos encontramos también con un ataque a las instituciones educativas también por parte del Gobernador. No, bueno, esto es una práctica, no sé, exactamente. Lo que escandaliza en ese caso es el silencio de algunos sectores de la política que fueron baluartes en la conformación y la constitución de una universidad nacional autónoma y autárquica que le dio un sentido y razón de ser a eso a través de normas jurídicas y que claramente para ustedes como para mí, que está tan presente, lo fundieron en una norma constitucional que da cuenta de esa autonomía y esa autarquía y la irrestricta defensa de esa autarquía y esa autonomía y hoy silencian lo que está pasando en Jujuy. El agravio que provocaron al ingresar fuerzas policiales provinciales a la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, la violencia contra la representación de la Facultad de Filosofía en Tilcara, ahí donde hay un centro de investigación tan importante desde hace tantos años y el silencio de algunos funcionarios de la Universidad Nacional de Buenos Aires también nos escandaliza y nos genera mucha vergüenza y también asco. Pero sabemos quiénes son, por lo tanto, son socios menores de la banda de las derechas que pretenden gobernar nuestra patria. Ojalá no pasen. Vos viste lo que es una maqueta, ¿no? Las maquetas, los que estudian, qué sé yo, paisajismo, arquitectura, hacen una maqueta que es como la representación de algo más grande o que existe o que se planea que va a existir. Y Gerardo Morales es como una maqueta. No, no quiero banalizar el terrorismo de Estado. No lo quiero banalizar, no lo estoy comparando porque es incomparable con nada. Pero en un ratito, en un ratito, Morales tuvo presos políticos, noche de las corbatas en alguna medida y bastones largos. Digo, es como una cosa simbólica a lo de este tipo. ¿Qué le faltan? Exactamente, es una reproducción de eso que decís. Exactamente, ni más ni menos. Muy delicado, muy grave, muy preocupante, una cosa que, bueno, uno piensa, yo era muy chico cuando eso ocurrió aquella noche oscura, en plena dictadura de Honganía y, bueno, que fue, digamos, que marcó el camino después para lo que vendría, ¿no? La más oscura noche de los tiempos durante la dictadura cívico-militar inaugurada en el 24 de marzo del 76. Y, bueno, además que tuvo una repercusión, no fue algo menor. Argentina, los científicos que se fueron después de la noche de los bastones largos brillaron en el mundo y era gente que pudo haber hecho avanzar la ciencia, la tecnología argentina que brilló, digamos, nosotros le vendemos, exportamos satélites, muchachos. En una época nos jactábamos y con toda la razón del mundo de que Argentina era uno de los seis países que tenía industria automotriz. exportamos satélites, muchachos, ahora. Y, sin duda, si no hubiera existido la noche de los bastones largos, hubiéramos llegado a la luna, probablemente. Pero, bueno, acá... Bueno, es cierto, mira, es cierto todo eso que decís, así nos costó y nos sigue costando porque el objetivo de quienes provocaron esta barbarie era ese. Era, efectivamente, el arrasamiento de todo eso que pudimos construir con enormes empeños y tanto esfuerzo de nuestro pueblo. Eso es por lo que vienen ahora también. Por eso, hay que estar muy atentos, no hay que distraerse y hay que poner un freno a este intento neofascista de llevarse puesto todos nuestros derechos. Para mí, que ustedes puedan reproducir esto, que ustedes estén ahí donde están, además de la trinchera cotidiana de la lucha por el derecho y la justicia, es un baluarte enorme. Yo se los agradezco. La verdad que te agradecemos a vos. Nos quedan muchísimas cosas por hablar. No sé si vos querés preguntar algo, Cecilia. Yo solamente a la Eduardo te saludo. quería ver lo que dijo el gobernador Morales porque el decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la reunión del Consejo Superior hizo notar un paralelismo en cuanto a las terminologías que usa Morales y las que se usaban durante la dictadura y él dice Morales, ¿no? Dice, yo ya hice una presentación en la UBA, si no me contestan vamos a expropiar. Él se refiere a esos terrenos de Tizcara que vos comentabas hace un rato donde hay un sitio geológico en el que se investiga y se estudia y trabaja mucha gente y dice esos son los que incentivan los cortes no son todos pero la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tizcara en una actitud claramente amenazante y avasallante, ¿no? Porque él piensa que con esa forma bestial va a poder avanzar sobre los derechos y es lo que pretenden como proyecto de país porque se ha mantenido como candidato a vicepresidente de la nación de una manera increíble, ¿no? Nadie lo baja, nadie se pone colorado, la UCR Partido Histórico en Defensa de la Educación Pública hace silencio, es extraño, ¿no? Es cierto, es así tal cual lo decís, ojalá llegue a muchos esto y conmueva a muchos y a muchas para que digamos las conciencias que no están que no están aún todavía suficientemente despiertas sepan dónde pararse esta es la aspiración nuestra y así por eso luchamos por eso combatimos por eso bregamos por eso abogamos Bueno, Eduardo Tavani quedaron muchos temas por la del estribo con Moira Goldenhorn Perdón, 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 estamos por Zoom así que te pido mil disculpas Eduardo Eduardo, buenas noches acá Moira Goldenhorn te habla mira, justamente de APDH Azul somos acá así que muy buena poder tener tu intervención en el programa de hoy Gracias a ustedes por convocarme gracias a ustedes por convocarme No, por favor Adrián es acá el mentor yo quería hacer como un pequeño así como una pequeña glosa de todo lo que estuvieron diciendo ustedes la verdad que a mí me preocupa sumamente que estamos ya en la vorágine de la campaña vamos a ir a elecciones ya pasó una cuestión incomprensible con las PASO etcétera y estamos como naturalizando la cuestión de Jujuy ¿no? me preocupa mucho eso ¿por qué no estamos hablando y exigiendo ¿no? no sé alguna manifestación clara y contundente del gobierno pero de todos los actores políticos a mí me parece tremendo ir a elecciones en estas circunstancias en esta condición de derecho no solamente con Cristina proscripta sino también con lo que está sucediendo en Jujuy o sea ¿qué nos queda? ¿tenemos libertad de elegir ahora? me resulta sumamente preocupante es muy preocupante es muy preocupante que digamos algunos no se comprometan en esta realidad yo creo a mí me parece interesante esto que planteaste que venimos charlando es decir cualquiera que quiera mirar para otro lado se estaría equivocado cualquiera en realidad sueñe con una sociedad democrática consolidada esa democracia con derechos garantizados y asegurados para todos y todas no puede estar ajeno a lo que está pasando porque no habrá vuelvo a decir no habrá posibilidades de nada en el futuro si dejamos pasar esta realidad que atraviesa el pueblo jujeño y si no paramos esta realidad que es tan dañina tan lesiva para ese pueblo que además nos lesiona y nos daña a todos si no nos damos cuenta de esto estamos perdidos esto es muy importante que es la política la política por eso decíamos le demandamos a la política una presencia más activa y una acción concreta frente a todo esto pensar en las posibilidades de las herramientas jurídicas es un camino hay otras hay otras pueden ser simbólicas simbólicas o materiales pero que sirven van en la misma dirección y sirven por el mismo motivo y razón de lo que implica hoy frenar esta realidad así que yo creo como vos que digamos algunas ajenidades deberían plantearse cuán importante es justamente poner el cuerpo hoy en las calles en acciones concretas que frenen vuelvo a decir una vez más reiterarlo una vez más frenen la avanzada neofascista que está en curso exacto porque si no parece que fuera un tema meramente jujeño como que quedó allá y como los jujeños que están en las calles y que demandan y reclaman por una vida digna por salarios justos por acceso a infinidad de derechos y los que reclaman porque no les roben la tierra el agua el gas porque no les roben los sueños justamente quieren eso quieren que no sea esto consabido y concebido como un hecho estrictamente jujeño es un hecho que nos compromete y obliga a todos los argentinos bueno les agradezco infinitamente a ustedes les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo por lo que hacen la difusión que le dan a hechos y a realidades como esta que otros ocultan les mando un abrazo compañero un abrazo fraternal para vos también gracias por todo